Hola, ¿el pelacho de Moctezuma fue un regalo o se lo robaron? En este video te vamos a contar todo sobre las colecciones arqueológicas en el extranjero. Así que súbete al pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. ¿Qué es el museo de Moctezuma? A las culturas antiguas de México y muchas personas creen que todas estas piezas deberían volver a México puesto que este es el lugar en el que se originaron. Sin duda alguna, la pieza más conocida y más reconocida dentro de este tema es el penacho de Moctezuma que se encuentra en el Museo Etnológico de Viena, Náustria. Si nos ponemos muy técnicos, esta pieza propiamente es un Quetzalpanecayote, que es una forma de tocado de plumas muy elegante que se cree que utilizaban los emperadores de México Tenochtitlán. Este tipo de tocados usa un número muy importante de plumas de diferentes especies de aves que provenían de distintas partes de nuestro país. Por ejemplo, utilizaban plumas de Quetzales o de Cotingas Azules, un pequeño pajarito de color azul que se encontraba en el sureste de México que tenía un gran valor para los artistas amatistas dedicados a la plumaria por el color azul de la pieza. Sin embargo, el penacho de Moctezuma, además, tiene numerosas piezas incrustadas de oro que elevaban propiamente el rango de la pieza. Es un look. Asteric. Me gusta mucho. El tema se empieza a poner complicado cuando nos damos cuenta que en todas las colecciones arqueológicas existentes en México no existe ninguna pieza parecida al penacho de Moctezuma. Sin duda alguna, la pieza se elaboró en el centro de México a principios del siglo XVI y esto ha generado una gran controversia académica ya que algunos investigadores piensan que esta pieza fue robada por los españoles durante la conquista de México y por otro lado, algunos llegan a establecer que la pieza fue un regalo enviado por Moctezuma al rey de España poco antes del momento del inicio de la conquista. Todavía más problemático es darse cuenta que la pieza ha sido registrada históricamente desde hace cuatro siglos en diferentes puntos de Europa. Esto nos hace pensar que la pieza llegó poco después del momento de la conquista y entonces tal vez podría caber la presencia de que fuera un regalo propiamente hecho a una de las familias reales europeas. No obstante, en la disputa, y esto es algo muy interesante del mundo académico, especialistas austríacos y mexicanos se reunieron para poder estudiar a profundidad y darle un mejor proceso de conservación al penacho de Moctezuma en Viena. De esta forma, especialistas mexicanos se trasladaron a Austria y pudieron trabajar en las diferentes fases para poder proteger mejor esta increíble pieza. Hoy en día, se hacen numerosas gestiones desde los niveles más elevados de nuestro país para intentar generar sensibilidad en el pueblo austríaco y promover que se nos devuelva la pieza como una parte muy importante de nuestro patrimonio mexicano. Sin embargo, este es solo uno de los casos que nosotros podemos hablar de arte mexicano en las colecciones del extranjero. A continuación, te vamos a platicar de algunos otros casos, pero no son todos. Recuerda que hay una numerosa cantidad de obras de nuestro arte prehispánico que se encuentran diseminadas de manera legal e ilegal por diferentes partes del mundo. ¿Es una falta de respeto? Sí, en efecto, tenemos que hablar del Museo Británico. Algo pasa con estas personas. En el Museo Británico tenemos incluso una sala dedicada al arte precolombino recuperado del continente americano. Algunas de sus piezas son verdaderamente espectaculares y únicas. Por ejemplo, tal vez la más famosa es la serpiente bicéfala, elaborada en madera y recubierta con mosaicos de turquesa, o las imponentes máscaras cráneo, que también están recubiertas con tecelas de turquesa. Sin embargo, un caso bastante más polémico es el de los dinteles de Yaxchilán. Estas obras se sabe que salieron expoliadas del sitio arqueológico de Yaxchilán, en Chiapas, hace muchas décadas. Estos dinteles explican parte importante de la historia del sitio arqueológico de Yaxchilán y es muy importante que regresen a su lugar original, es decir, al sitio arqueológico del río Sumacinta, en Chiapas. Otras obras son de otro tipo, pero también siguen siendo fabulosamente mexicanas y pertenecientes a nuestro pasado prehispánico, como este hermoso lanzadardos elaborado con madera y decorado con oro que se encuentra en el Museo Pigorini de Roma, En la misma ciudad de Roma, pero dentro propiamente de la ciudad del Vaticano, podrás, por ejemplo, encontrar en los museos del Vaticano el Códice Borbónico, una de las obras más importantes del arte prehispánico porque explica buena parte de la forma en la que entendíamos el calendario, el paso del tiempo y las deidades asociadas con cada uno de estos momentos, lo cual era fundamental para poder comprender la vida de los pueblos prehispánicos que eran estrictamente religiosos. Por citar algunos otros ejemplos, en Estados Unidos también puedes ir a la ciudad de Filadelfia y encontrarte con estas increíbles obras. Por ejemplo, este Cuauhicalic es una obra única en el arte mexica, o por ejemplo, la Piedra de Coronación de Moctezuma, que es un monumento específicamente elaborado para celebrar el Día de la Ascensión al Trono del Emperador Mexica. O por ejemplo, también, ¿qué me dices de la increíble colección de obras de Chile, de Molo y de Pozole que se encuentran en el Museo Met de Nueva York, donde está una de las colecciones más grandes y más variadas de arte prehispánico fuera de México? Como te hemos comentado, algunas de estas obras sí cuentan con un registro histórico de cómo llegaron las piezas a las colecciones europeas. Sin embargo, la gran mayoría de estas piezas no lo tienen, lo cual significa que fueron expoliadas ilegalmente de nuestro país. Esto es real, dijo eso. Esto es real. Bueno, sí, es real. Y por lo tanto, nuestro país ha intentado, de diversas formas, hacer las gestiones necesarias para la repatriación de todas estas piezas. Es importante hacer notar que en la presente administración se han notado diversos esfuerzos por retornar algunas de las piezas más importantes de nuestro arte prehispánico al país. Sin embargo, muchos de los países se encuentran renuentes a devolvernos las piezas, puesto que se consideran históricamente suyas. Lo cual genera, desde el mundo académico, un debate muy interesante, pero desde la arena política, un discurso nacionalista muy peligroso. Para los arqueólogos, es importante que todos estos objetos puedan regresar a nuestro país, porque son parte fundamental de nuestra historia, y porque los arqueólogos utilizamos una gran variedad de técnicas y formas de estudio que nos permitirían conocer muchas cosas de nuestro pasado y de continuar investigando sobre diferentes tipos de artefactos que, como les hemos comentado, no tenemos en muchos de nuestros museos. Esta problemática, desde la perspectiva del profesor Panda, es muy interesante ya que también abre una serie de oportunidades importantes para la gestión diplomática del retorno de piezas y la contribución académica entre diferentes naciones, la cual siempre ha sido muy importante y es fundamental poder continuar. La cooperación internacional para investigar todas estas piezas promoverá diversas formas de comunicación que son importantes para los académicos y también nos acercará como naciones para poder restituir los daños que nos hemos hecho en el pasado. Y esto es fundamental para las relaciones entre los pueblos. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber más sobre alguna pieza específica o colección que se encuentra en el extranjero? Pues déjanos algún comentario, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que el profesor Panda te llevará la palabra de la arqueología a todos tus dispositivos. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado, panditas. Nos vemos pronto. ¡Papá, pandas! ¡A mí es bueno el tema! Procedentes del México prehispano. Habías visto hasta voltear, chaupe. Al arte precolombino, el nodo de... Al arte precol... Está pasando entre los tamales. ¿No quieren un tamal? Pues vengan a este canal y invitamos los tamales de la Candelaria. ¡Adiós!